tempo de suerte Mirala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea! 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 Estas son una puta mierda de el motos, la verdad DJ el cine Hoy dijimos que concepts la calle Scriptures ¿Como?" Nada, no te preocupes. Uf, perreo. Sí, es que están temazos, tío. Recién llegué. Buenas, González. ¿Qué tal, corazón? Es que estoy buscando coche, pero es que no hay. Mira, ahora están spawneando. Qué temazo, bro. ¿Cómo fue la manifestación? Estuvo calentita. Estuvo calentita, González. No, 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 no. No, 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 no. Pero esto va, pero vamos, ¿cómo va esto? ¿Te traicionó? ¿El perfume de tu piel lo que es de cautivo? ¿Cómo ya no? ¿El perfume de tu piel lo que es de cautivo? ¿El perfume de tu piel lo que es de cautivo? Vamos a hacernos Badu, sí, va a ser Badu, va a ser Badu con esto Dame otra noche Otra Otra noche Otra Otra Va a ser Badu, va a ser Badu, tendré que verlo después Tendré que verlo después ¿Qué temazo? Tendré que verlo después Me vais a dar un segundito Voy a esconderme Vamos a escondernos en un garaje Para yo poder ir un momento Para estar un minuto Vamos a estar un minutito aquí, ¿vale? Dame un segundito, ya vengo, ¿vale? Un segundito Un segundito Ya vengo, ya vengo Un segundito, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He vuelto, he vuelto. Vale. Bajamos un poquito la canción. Vamos a bajar un poquito la canción. Ahí. Uy. Vale. Ahí, vale. Le damos. Perdonadme que estuve un momentito... Me tuve que ir un momento, ya venimos. Ahora sí que toca enmascararla, quitarle el pelo. Sacamos el cuchillo. Es que esto gira muy bien. Están infravalorados los bugis, eh. Están súper infravalorados. Están super infravalorados. Vamos a ver. A ver si encontramos algún NPC por aquí. Es que van muy, muy bien. Ya no sé cómo van tan bien los bugis. Oye, ¿te parece un master en el rol? Sí, chicos. Es muy bueno. Es un muy, muy buen rolero. Hay gente en la playa. No hay ningún NPC. No quiero gastar tanta gasolina. Una mala experiencia en el servidor en Spain. De puta madre, tío. Muy, muy buena experiencia, la verdad. Estoy muy contenta con cómo está desarrollándose todo. Estoy muy contenta con cómo se está desarrollando la historia de mi PJ, la verdad. Aunque vayamos poco a poco, porque al final somos civiles ilegales y estamos solos. Creo que se está desarrollando de puta madre. Y ya no solamente me lo estoy pasando bien yo, sino que os lo estáis pasando bien todos los bugs. Si te dije la raza, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Mira, pero me gusta más el bugue. Bueno, no como por la música que suena. No veo NPC Va muy bien, bro Qué locura ¿Sabes cuánto dura Spain RP? Ni idea, corazón Ni idea No se hace MG González, corazón ¿Qué vas a hacer con Isidoro? Pues nada, antes le escribí y no me contestó Así que pues nada Ya veremos qué pasa Ya veremos cómo se desarrolla el ralsito Para el puto coche, para el puto coche Vamos Me estás vacilando Para el puto coche, vamos Para el puto coche Vamos, venga rapidito Venga, espabila Para adentro Venga Venga Tío, 10.231 personas Chicos, de verdad Mil gracias Mil putas gracias De verdad Sois geniales Vamos, vamos Yo sé cuándo los vamos a hacer Si tiene mucha garrafa Si tiene mucha garrafa Si no tiene interés Me causan Puede ser Gracias ¡Suscríbete! ¡Muha! 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 Quedías la manifestación y ya fue, corazón. Axel, ya fue la manifestación. Llegué tarde, sí. Pero lo puedes igualmente ver luego en el resubido, corazón. Además, esto puede ir por tierra perfectamente, bro. Es una locura este buggy. Tú calladito, eh. Puto. Aquí arriba hay otro. Este no lo sabía yo. ¿Este de aquí arriba no lo sabía yo? ¿Y este va a durar? Ya está robado. Qué mierda. Hay otro más arriba, ¿no? Están todos haciendo badus. Parece que todos los badus están hechos, bro. A ver. Mira, otro buggy rosita. Ah, mira. Ese está normalito. Para adentro. Amenazar. Oh, come on. ¿En serio? Mujer de un buggo amarillo y verde, bajarse y amenazar al tendero para que levante las manos y le entregue todo el dinero. ¿Cómo? Tema. Listo. Listo. Eh, vamos para adentro. ¡Pasa, puto! ¡Pasa! ¡Levante las putitas manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espabila! ¡Vamos! ¡Espabila! Ahora son y veintiuno Listo Y veintiuno Vamos, vamos, vamos Es que aquí tienes pasta, hombre Muchas gracias por guardármela a mí Solo a mí Sufrir a veces Te lo mereces Lo que hay por aquí, ¿eh? Madre mía Mira, mira Ese es por el dinero, claro Voy a almohzar y vuelvo Perfecto, González Me está pa' ti Me han repartido la... ¿Cómo cancelo la predi? Eliminad El manera de devolver pronto Ya está, vale, listo ¡Ah, no! Joder, no había visto que era la del Bado Pensaba que era la anterior Volvé a hacerla, volvé a hacerla Perdón, perdón, perdón Perdón, que lo he hecho mal Perdonando Baja fuerte robada Pero, ¿por qué siempre me sale esa mierda? ¿Qué? ¿Hay otra gafa fuerte o qué? Baila morena Baila morena Peleo para mí Perreo para mí ¡PAL PUTO SUELO! ¡PAL PUTO SUELO! ¡Ah! No era eso lo que quería, la verdad Vamos Serte, gracias, corazón Dale morena Que no fue Muy fuerte Me gusta como le queda Esta máscara a Cori 1.200 Tío, pero no sé por qué no me puedo sacar más que 1.200, hermano Si es que Siempre me pasa No sé por qué Y de hecho tengo Tengo kit de electrónico Dale, don, dale 1.200 Pero es que no me deja robar la caja porque ya supuestamente ya está robada Diablo, Corina, ¿cómo estás, Nico? No puede ser Hola, buenas Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Hola, delincuentes Hola, delincuente Policía ¿Cómo está usted? ¿De verdad vas a escapar con esto? Sí En tu vida Verá usted cómo se lo logró Mira Voy a coger la porra Y te voy a pegar por coger Escúchame, yo solamente te digo que el que la saca la usa, ¿eh? Si no queda como un imbécil Pues la voy a usar Ya verá ¿Vas a usar la porra conmigo? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo está usted, agente? ¿Por qué van enmascarados? Bueno, cositas de la ciudad Sí, no Cositas de la ciudad ¿Alerta roja? ¿Por qué hay alerta roja, hombre? Información privilegiada No se puede decir No será por la manifestación que hubo, ¿no? Pues sí Ah Contra el chaval ese, ¿no? Prociera a negociar, Isidoro Ya le he dicho, mire A ver Tengo ahí dos personas Dos Pero venga para acá, hombre ¿Por qué entra usted al Badulaque? Vamos a ver ¿Cómo se llama? Yo o tu bebé No La gente que hay dentro Ah, no sé No les he preguntado el nombre La verdad Si lo secuestro No es para preguntarles el nombre ¿Sabes? Normalmente No pregunta Tengo educación No, no Seguramente se llaman Miguelito Y Don Juan ¿Sabes? ¿Y qué quiere por ello? Yo quiero una salida Y persecución limpia Perdone, señorita El buggy es el coche Que usted va a llevar, ¿no? Claro El otro ni puta idea, ¿no? El que está al lado No, ni puta idea, la verdad Perfecto ¿Vas a escapar por la montaña? No, soy de hacer senderismo, la verdad Pero bueno Vale Y entonces uno, huida limpia Huida y persecución limpia No me la líes ¿Vale? Vale Venga, que salga Es que tú tienes pinta de liarla, la verdad ¿Qué voy a liarla? Yo soy agente ejemplar ¿Agente ejemplar? ¿Estás seguro? ¿O el otro agente puede corroborar eso? Sí, sí Se comporta muy bien Vale ¿Ha visto? Entonces yo le saco a los rehenes Me quedo con uno Hasta subirme al vehículo Y empezamos la persecución, ¿no? Vale Listo Vale Usted, ¿cómo se llama? Vámonos Vamos a ver cómo sale esto, tío Espero que salga bien Me he quedado bug, espérate Me he quedado bug No puedo La haces, ¿lo creéis? Hombre Del cuello De la camisa Que, bueno Bueno, aquí los tiene, vale Vente aquí contra la pared Eh, ¿me está diciendo que me ponga contra la pared? No, no, no Ah, vale Ya decía yo Decía yo, hombre Pero este, este, este policía, ¿qué quiere? Escucha, eh Es en tus sueños No, es en los tuyos, en verdad ¿Vale? Agente ejemplar Estaba cachándole A ver qué tiene por aquí Estás cachándole él, pero Sí Vale, no tiene nada Vete para allá Pero va a estar conmigo hasta que me suba Al vehículo Vale, ¿por qué eres aquí? Sí No puede Es que no puede ser que esté Freddy en todas mis putas persecuciones Bro No puede ser ¿Crees que vamos a coger a este delincuente? Sí Sí No sé Yo Vente para adentro Venga, vente para adentro Ok, tiene rey Agarra del cuello Lo tengo agarrado del cuello para subirme al coche Listeño, listillo Vente para adentro y te damos las luces y ya sales, ¿vale? Listo Deja de lucir los tobillos Eh, Freddy Madre mía, vale Voy, voy, voy Dios Es que está en todas las putas persecuciones, hermano Es que el Freddy está en todas mis putas persecuciones Siempre me pilla, bro ¿Por qué no me puede tocar otro policía? Cámaras de Freddy Me lo doy en todas las putas persecuciones Mientras tanto voy a ir buscando musiquita para ponerme A ver Vamos a poner esto Espero que no me quiten por... Te tiene vigilada, literalmente, tío Uy, tío, de verdad No puedo saltarlo, ¿verdad? Ni aunque me fixee No lo puedo soltar A ver No puedo apuntarle, bro Y con el coche ese que llevas menos Ya No, no, pero escúchame El buggy es buen vehículo, ¿eh? Mira, tú puedes linda Muchas gracias, Freddy Música de... Es que no sé cuál poner Rolea que se va y ya Ya salimos, sí, dentro de nada Vamos a fixearla otra vez, tío Lo voy a rolear que sale Pero me da mucha rabia que se queden aquí Ay, Freddy, yo creo que sí, ¿no? La han hecho Vámonos Como en la línea Me rayo No te preocupes Me rayo Ahora Ahora No te preocupes No te preocupes ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue, sigue! ¡Adiós! ¡Venga! Señora, mueva ese hombre ¡Mueve el puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! No puede ser que siempre me persigan ellas ¡Sirale! ¡Me estimarete por esa azul corazón! Un besito enorme para ti Brom, lo tengo en el culo Muchas, muchas gracias por esa azul corazón Brom, brom, brom Una toreda, ¿te imaginas, bro? ¡Pare, señorita! ¡Pare! No he visto nada ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pensé que los mataba Bro, es que los tengo en el culo, hermano Madre mía, hermano Voy a perder, voy a perder No pasa nada Lo importante es que, bro, lo disfruto un montón ¿Qué hago, bro? ¿Para qué sigue? ¿Para qué sigue? ¿Pare, señorita? ¡Y negociamos! ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Madre mía! ¿Qué quiere negociar? A ver Bueno, pues podemos reducir con nena, pero pare ya Ajá, ¿qué quiere negociar? A ver Bueno, pues depende Bueno, yo le escucho, yo le escucho A ver No, pero no vamos a negociar ahora Ah, vale Entonces no Madre mía, ¿pero qué hace? Madre mía, ¿no? Chico, no puedo leer chat porque choco Choco igual, pero bueno es que freddy siempre me toca tío yo no lo entiendo se va a acabar hasta los cojones de verdad y además yo esta no me la sé en plan la de ahí no me hace chicos tranquis tranquis todavía queda per se que no vamos a hacerla tan rápido vamos a ver que íbamos a disfrutar zona rica no voy porque se me complica siempre 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 no sé quién es esta persona hola diga quién eres no sé quién eres o sea no sé te tengo arreglado como corina pero no soy corina pero no sé quién eres porque no te tengo arreglado yo joaquín joaquín pues un placer no sé quién eres la verdad me pillas un poco ocupado ahora mismo sabes me podrías colgar por favor eres la peli roja amiga del escuadro no peli blanca en realidad en la que me ha dicho que vaya bien con la poli no entiendo nada no no se escuchan porque no lo tengo en altavoz no entiendo si no sabe quién soy como que él sabe que tengo la poli detrás no entendí no entendí no entiendo o soy muy tonta y no me pisco de quién es o o vamos a darle chance tío no quiero meterme por montaña ya sería muy 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 guarro bro tranquilidad tranquilidad le damos mucha mucha gracia a todas las personas que estáis por aquí llegando nuevos y todo gracias no 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 lo que no 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 me tira me tira me tira de verdad me siguen, me siguen madre mía, ver a dar al agua, al agua, al agua estoy hablando off stream bueno pues se acabó el tour, ha estado bonito te cuidado Gustavo que aquí hay cocodrilo bro si te metes al agua sí se nota, se nota un momentito un momentito, un momentito madre mía bro no dios, muchas, muchas gracias por estar aquí tío, ha estado muy mal guante señorita no te quejica, coño ya está, ya está me muero es que usted pesaba un poco madre mía madre mía madre mía vale, voy de camino con la tiesa la tiesa no, pero si está está despierta está aquí insultándome le he insultado todavía escupe, escupe, escupe demonia ayuda vamos a llevar ayuda de qué que somos la policía tranquila ya, pero que me ahoga gente que no te ahogas, hombre no seas quejica, coño y ese primero es auxilio ala el boca a boca un momento el boca a boca mi aficio venga para el hospital ay Gustavo sé de primera auxilio puedo ayudarla no, no, no puedes qué imbécil eres van a cargar un médico mira que le estaba haciendo yo un puto tour le estaba haciendo yo un tour yo le estaba haciendo un tour y me tira por la montaña que el suelto, tío no pasa nada, señorita tranquila, demonia guapiti como que demonia y señorita nada, ya le encantaron está mojado madre mía bueno, un poquito los tobillos eso sí, esta señorita escupe como si fuera una llama madre mía pero es que estoy ahogada como quiere que haga madre mía estaba muy salada quíteme la máscara que me ahogo por favor que no demonia no seas quejica está muriéndose aparte, sí, ni te he esposao pero, hombre, ¿cómo me vas a esposar si estoy así? bueno, estás suelta quítate tú la máscara, coño respira, respira sigue dale ahí, ahí, ahí sigue, sigue llegamos en nada tú no te preocupes gracias, gracias mejor que eso y escupe en el suelo no te preocupes muchas gracias no, en el suelo no que este es mi patrulla te empapelo pero luego ya lo limpiarán coño pero si ya te vas a empapelar igual, cabrón yo empapela por dos por cierto, Isidoro ¿la conoces? sí no me conoce ¿dónde te llamas? te vamos a identificar dilo ya me llamo Corina sí Corina sí ¿te suena, Isidoro? claro es una mujer ¿qué mujer? en mi WhatsApp una de las mujeres que tienes en tu WhatsApp una de las 500 eres chica 9 ¿será chica 9? espérate chica 3 ah, bueno al menos soy de las 3 primeras eso es un top 3 escúchame soy top 3 al menos mira, mira se la ha pasado la hoja no, no, no se estaba ahogando y ya no no, no, no pero me siento mejor joder siendo chica 3 me siento mejor que siendo chica 9 ¿sabes? a ver, demonio sáqueme, por favor ¿qué pasa? ¿qué? gracias, Gustavo por sacarme ¿qué me ibas a decir? que te vas a poner bien vale demonio vamos allá uff madre mía es una puta mierda pateala aquí veo hueco me cago en la puta pateala pateala escupa, escupa la puerta eso no sirve no sirve a ver creo que hay gente dentro, ¿no? cuidado que se va se va a marear con lo que peso pare, pare, pare no corra, no corra no corra cállese, bicha como que bicha como que bicha toma, la dejo aquí en el suelo pongas en la camilla, ¿vale? hay hay cola hay cola, eh, en Gustavo pues, vamos a hacer una cosa ¿qué hacemos? demonio ¿qué? sígueme vas a pagar 500 euros vas a hacer una cosa demonio no sí, vas a hacerla ¿qué voy a hacer? mira, ves este señor te voy a dejar justo aquí habla con él, ¿vale? pero él es una persona desagradable y no quiero hablar con él no, no hágame caso venga, habla con él no quiero, no quiero hablar con él habla con él y paga encima le papelamos, eh encima le papelamos no puedo, no puedo no quiero hablar con él me cae mal este hombre habla con él y paga o te metemos el triple de multa ahora va a proceder al post-mortem y a cagarte encima lo sabes, ¿no? oye, y aquí estamos búscala, búscala que no se escape, eh yo veo fantasmas, eh ay, Dios mío ah, que está en esta camilla que la comparten pero ¿por qué veo fantasmas? no te hizo nada venga, Corina que no es pa' tanto madre mía a ver ay, madre mía la tengo, la tengo ay, el sidoro ven pa' acá, ven pa' acá espérate para, 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 para señorita doctora ay yo sé que tienes ganas de esposarme pero tantas un segundo, un segundo un segundo uy, me voy sí, están ligando sí, ¿qué pasa? ¿que esté cumpliendo tu sueño o qué polla es? ¿qué? ¿estás cumpliendo mi sueño? ¿cómo te lo he dicho? me quiere esposar no, eso eres tú que me quieres esposar a mí no, tú tú me quieres esposar a mí tú no es la primera vez que me esposas tú tú escúchame bonita manifestación en tu contra creo que vamos a tener que papelarla por dos porque ha dicho el señorito ese de la rosa es un gilipollas ¿qué imbécil? eso eres tú ¿qué? pero sí si el señorito de rosa que no sé quién es me parece una persona agradable lo soy deja de hacer la pelota que te va no pero vamos a ver qué pelota ni qué pelota vamos a ver lo que sí, Gustavo la dejamos libre del tirón la dejamos libre del tirón sí, hombre con que no me metan en federal por favor porque la última vez me metieron en federal sí, pero entre que ha pagado 500 favos de más vamos a ver eso es verdad eso es verdad lo vamos a tener en cuenta, señorita ¿qué? sí, por favor no me ponga multa no me ponga multa no me ponga multa es que me ha salido muy caro multa sí, multa sí que antes hostia me salgo, me salgo no puedo salirme no puedo salirme ayudo sácame sácame, sácame no esta vez es pasa, ¿vale? ya lo sé pero sáqueme, por favor sáqueme estamos en Stranger Things sáqueme, sáqueme por favor y usted se tira después sáqueme y se tira ay, Dios mío ay, Dios mío Stranger Things no, por favor pero, y si salgo yo ¿cómo sale ya del coche? ¡sáqueme y tírese! me han dejado aquí no me merezco multa después de esto no me merezco que no puedo salirme porque estoy esposada no puedo no puedo salirme porque estoy esposada bro estoy cayendo al profundo no puedo salirme ¿y si tiene un fix PJ? no puedo madre mía eh, eh no puedo hacer nada Cori, Cori a Cori, Cori le pasa todo, tío un viaje gratis report hola buenas estoy estoy cayendo del mapa estoy esposada y no puedo salir del coche socorro please socorro por favor por favor pues nada ¿dónde estoy? sí te barra pedir ID que más se tiene Cori a Cori no le pasa todo pedir ID a Isidoro a Isidoro lo que me pasa a mí cada vez que voy a comisaría es un drama tío es un puto drama muchas muchas gracias a todas las personitas que estáis llegando 1500 personas de verdad o sea ¿qué es esto? o sea muchísimas gracias a todos de verdad un besito enorme a todos muchas muchas gracias bienvenidos y bueno espero que os guste Corina que es un personaje y siempre le pasa algo tío es que siempre le pasa algo a esta mujer siempre hola a todos chicos hola demonia el temazo vamos a poner música tío mientras vienen porque vamos a poner música vamos a poner música tío que locura muchas muchas gracias a todos chicos muchas muchas gracias a todos demonia 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 me llama mira me llaman demonia Auronplay y ¿cómo se llama? y Freddy me llama Tormenta soy Tormenta y Demonia chicos soy Tormenta y Demonia voy a poner musiquita ¿cómo se dice? que locura que locura de verdad muchas muchas gracias a todos muchas muchas gracias a todos que locura bienvenidos a todos tío hola demonia demonia aquí estamos aquí estamos chicos muchas muchas gracias ¿qué tal guapetona? pues aquí esperando a que lleguen las personas ¿las personas qué? llegan porque eres super maja muchas muchas gracias a mí es que me gusta muy demonia Tormenta demonia si me quedé como demonia tío me quedé como demonia me quedé como demonia tío me quedé como demonia muchas muchas gracias a todos madre mía no me ve en verdad es que ¿qué hago bro? no puedo tirarme un fix o sea porque sigo el rol pero es lo que os digo no me puedo tirar del coche hola demonia buenas buenas a todos te miré te miré te empapelo demonial te quedaste buque en el patrulla no estoy esposada en el patrulla Auron pone apodos y se quedan demonia así me quedé como demonia tío estoy a lo del vanilla bro es que no puedo mandar un entorno donde acaba de spawnear una muchas gracias por esa sub corazón muchas muchas gracias por esa sub ay de verdad muchas muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando muchas muchas gracias tío Enrique muchas gracias por esa sub vale vaya vamos a salir de aquí adiós que estoy cautando te vas a ir más allá yo no por favor no a ver madre mía madre mía tú 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 no me sueltas vale te vas a empapelar me vas a empapelar y para no perder el tiempo más todavía sí hombre el que me has hecho perder el tiempo eres tú si no me hubieras si no me hubieras empujado por la montaña hubiéramos seguido tranquilamente o sea o sea pero es que qué hago ¿sabes? me quedo un poco abajo no pues corriendo mira yo solamente te digo una cosa solamente te digo una cosa es el último mira 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 escúchame escúchame antes de entrar escúchame y si no me quitas mínimo no sé el cuchillo es que no quiero por favor perderlo que me cuesta mucho dinero no te lo quito gracias vale pero te lo aderezo te lo aderezo A guardar silencio A tener asistencia médica se lo necesita A comida A pan o agua porque a pan específicamente que más a un abogado de oficio no de oficio si no tengo derecho porque me has pillado en fragante al abogado no me has pillado no puedo porque me has pillado en fragante pero te recojo escúchame no te lo sabes tienes que practicarlo más vale tienes derecho tienes que practicarlo más que ah vale vale tienes derecho a llamada de no más de un minuto precesa de un agente eh ha entendido su derecho si claro que si voy a confiar en ti porque porque voy a hacer buena contigo que vas a ser buena contigo ah vale yo soy buena contigo también a ver ven a ver escúchame que he pagado que he pagado el médico no me pongas multa tío por favor la multa si no 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 pero me ponéis la más bajita la más bajita no me pongas eso 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 para que nadie siente no 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 para que cumplan meses escúchame escúchame tú estuviste en la manifestación al final anda dinero para mí vale cuchillo para mí por favor venga la procesamos rápido y el kit para mí ¿qué kit? ay electrónico pero eso es porque yo soy informática informática y demonia también la proceso yo ¿vale? soy demonia gente vaya graciosa porque soy demonia si yo solamente estaba ahogada entras en una iglesia y sangran los cristos eso sí es verdad tú tú crees en el señor Corina no yo no tú pues claro que sí ¿crees en el señor? Corina reza un padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ahí me quedé dilo entero y te papelamos menos no hombre no pero no me lo sé ¿qué quieres que haga? qué poca vergüenza cántame una a la varea ¿qué? a la varea yo cantar no sé cantar y soy doro tío que meta el dedito en la máquina vale pero si me suelta podré tranquilo tranquila de verdad esto me está ya lo veo te lo he quitado ¿no? no no sigo esposada ah bueno ahora estoy esposado ahora se la vuelves a quitar madre de Dios tiene muchas ganas de esposarme Isidoro por lo que veo sí 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 a ver ponga el dedito ahí a ver espérate que me quito los guantes el dedito la máquina por favor a ver que me quito los guantes ay Dios mío madre mía por favor usted no me haga lo de los venga perfecto ahora contra la pared oye ¿cómo que de pringada? vamos a ver ¿cómo que de pringada? Isidoro Navarro mi pueblo el más guarro pero también ¿cómo era que decías agente León el más huevón y ¿qué más? no León el mejor del mundo no vale a ver le voy a meter guau que sabes son dos mil de multa le voy a meter robo de pertenencia en residencia privada ¿qué? es para ver si la puedo subir a la tablet ah vale le meto robo de vehículo venga así me gusta le he hecho ya te lo he hecho un momentito un momentito que le meto la foto a ver si me deja hombre con que sea la foto y no otra cosa funciona la puta foto o si que va ¿cómo le gusta más? ¿haciendo el ok o así con señal de paz? nah si no funciona la foto esposo pero 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 ahora ¿por qué? yo te había metido aquí un multorro ¿por qué? no has pagado ni una paga que no tengo dinero yo te lo he dicho otra vez usted buenas tardes otra vez hola ¿qué tal? buenas tardes otra vez agente ese hombre me cae muy bien te saco delincuente te he metido tres mil minutos de multa ¿cómo que tres mil? pero vamos a ver si son dos mil lo que me ha caído últimamente ¿por qué me sacas esposada? para la puerta ¿por qué no delincuente? me sacas esposado vale vale la verdad cuando le has quitado el cuchillito ¿no? sí 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 qué maco ay a ver no 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 quiere soltarme ¿verdad? ya ya lo veía escúchame ¿tú cómo estás? ¿vas a pagar algún tipo de multa señorita? la pagaré cuando tenga dinero tío si algún día me sale bien algún romo pues lo pagaré te juegas la perpetua ¿eh? te lo digo hombre no 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 yo eso no me lo juego yo soy consciente de los límites que hay que estar y los límites que no hay que sobrepasar pues estás ahí ahí venga con Dios no hombre no ¿de dónde va Gustavo? Sidoro escúchame ¿tú qué tal estás? ¿estás bien? que lo tenemos en el garaje huevón eso eres tú ¿cómo? ¿qué dices? te ha llamado huevón está en el garaje yo le he pegado una paliza ¿que está en el garaje el qué? el cose hola Corina hola pues sacamos otro pues sacamos otro bueno Corina que te vaya bien con los 3.000 euros de multa gracias gracias ¿cuánto me ha puesto de multa? oh que majo bro esa la pago esa la pago que majo tío escúchame rolazo bro que risas que puta risa bro